A la amada familia de Canal Luz en las Naciones, quiero desearles una muy, pero muy feliz Navidad. Te habla el Pastor Sergio Scataglini y bueno, qué año difícil hemos vivido, ¿verdad? Pero también, así de intenso, es el consuelo, el amor y la paz de Dios para nosotros. Es que la Navidad nos recuerda justamente que hay esperanza, que Dios ya trazó un camino. A Dios no le tiembla la mano aunque el mundo esté temblando. Él trazó un camino para que nosotros tengamos vida y esperanza en Él. Así que, con gozo, desde mi casa a tu casa, ¡Feliz Navidad!